Hola para todos, saludos de la Parashah. Bienvenidos por un video, me ir calmos. Estamos en Parashat Mishpatim. O sea, luego después del recibimiento de la Torah. Ahora empieza en práctica. Exacto, es que no solamente hay que recibir la Torah con el shofar, con los truenos, con los rayos, con todo el ruido, con todo eso que fue tan hermoso, ¿no es cierto? Cuando recibieron la Torah, sino que también hay que saber cuáles son los contenidos. Y a veces las grandes ideas hay que bajarlas a las pequeñas resoluciones, ¿no es cierto? Y los Mishpatim tal vez vienen a dar esa idea, que la gran idea de la Torah y de los diez mandamientos tiene también como muchas pequeñas enseñanzas, que no son menos importantes que el resto de la Torah, pero que vienen a decirnos, bueno, así se pone en práctica esta gran idea. Para quien piensa que se puede elevar a Dios solo hablando de Kabbalah, aquí se ve que si aproximar a Dios empieza de las cosas más pequeñas de la vida, y una de las pequeñas cosas de la vida que acá me parece tal vez, solo mirando hacia unas cosas más importantes que hay acá en la parasha Bemet, una base de la Torah, tal vez una virtud más importante dentro del judaísmo, es la verdad. Y dice el Pazuka Kain, en el capítulo 23, versículo 7, Mitvar Sheker Tirhak, se afastas de la mentira, alejarse de la mentira, se queda lejos de la mentira, no te aproximes de la mentira, no te acercas de la mentira. ¿Qué quiere decir ese mandamiento exactamente? ¿Cuál es la prohibición? ¿Mentir? Ok, una cosa, pero que me acuerda bien, en la Gmaná se trae más, algunos crécimos también, que acá no está escrito, no mintas, está escrito, no te acercas de la mentira. No mientas está escrito antes, justo en esta misma parasha, pero bueno, continúa, después lo voy a traer eso. No, entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que en la Gmaná en Shavuot, el tratado de Shavuot, el tratado babilónico, se trae allá, por ejemplo, que una persona quiere sacar dinero de la otra porque lo debe dinero, realmente lo debe, y tiene solo un testigo, y pide para una persona, por favor, te quedes cerca del primero testigo, para que el juez piense que hay dos testigos, y ahí yo puedo sacar el dinero que yo merezo recibirlo, que realmente me pertenece. Dice la Torah, Midvar Sheker Tirchak, usted no puede hacer la posición del representante como se fue ese testigo, porque se está enganando acá, a pesar que al final de las cuentas hay un juzgamiento, un juicio justo, pero eso es Midvar Sheker Tirchak, te afastes, hay que se afastar, alejarse de la enganación. ¿Y por qué es tan importante acá, se alejar de la enganación? ¿Qué hace la enganación? ¿Qué es la enganación? El engaño, el engaño. El engaño, ¿qué? ¿Qué hace el engaño? Esto me hace acordar, hay una expresión en hebreo muy popular, un fardo, que habla de las fuentes, pero no es de las fuentes, que a veces hay algo que puede decir, dice Kasher, abalmazriach, dice que a veces que uno puede decir, no, esto es Kasher, pero huele mal. Kasher, aparte que usamos el término para decir que algo está apto para comer, ¿no es cierto? La gente conoce la palabra Kasher o Kosher, como tal vez dicen algunos judíos Ashkenazim, pero conocen eso como, bueno, los alimentos permitidos, son los Kasher. Pero también algo Kasher es algo apto, en hebreo, sí, algo que está apto. Entonces a veces uno dice, sí, puede ser que esté apto, o se lo considere Kasher, pero huele mal. Kasher, entonces si una comida alguien me dice, come, come, es Kasher, pero huele mal, entonces bueno, uno también tiene que alejarse tal vez de esa comida. ¿Qué viene a decir esa expresión popular? A mí me parece que está muy relacionado con esto. Que hay cosas, claro, como lo que tú dijiste, no está mintiendo. No estoy mintiendo, es Kasher, soy apto, no estoy mintiendo. Pero tal vez uno está dejando la posibilidad que otro mienta. O hay algo que se llama, hay una prohibición que, bueno, Jajamim la definieron como Onadvarim, como el engaño a través de la palabra. Hay engaño, hay engaño a través de la palabra. Dicís la verdad, pero estás engañando de cualquier manera. Claro, es como que estoy hablando de una manera, sí, pero dije algo y la, en silencio, y después dije, no, dije algo en voz alta y la verdad después la dije más bajito. Bien, cuando eran los pequeños hacíamos así con los dedos, no sé cómo se hacían, pero si se hacían así, quiere decir que puedes mentir, porque estás firmando para usted mismo que es mentir, entonces haces así. Claro, eso no es malo, que por lo menos uno sepa que está mintiendo y quiere algo en contra, algo que lo proteja de las mentiras. Pero acá lo que está diciendo es que tal vez en la vida hay que saber, observar, observar, ver cuando algo va por el mal camino, incluso que uno no está haciendo eso exactamente. Y eso es tal vez, mi deber, Sheket Tijak. Y también es algo muy personal, porque hay alguno que se tiene que alejar mucho, mucho, mucho para no ser influenciado y hay otro que se tiene que alejar un poquito. O sea que hay lugar para el pensimiento, para el sentimiento de cada uno. Y después también acá nos dice, en el mismo Pazuk, porque generalmente no tenemos que interpretar un Pazuk entero, dice, de las cosas, de las mentiras, uno tiene que alejarse. Y después dice, la persona inocente con el justo, que dice, que uno no tiene que, tal vez, acercarse en un testimonio semifalso o hacer algo, tal vez puedo interpretar, que una persona inocente sea dañado. Y acá lo que está diciendo, finalmente, lo que dice Dios en este Pazuk, dice, porque no voy a justificar al malvado, él va a poder explicarme que estuvo muy bien lo que hizo. Tiene todo tipo de excusas, yo no soy una mala persona, hice así, hice así. Ese es el gran problema, la verdad, me parece, también en la parte de la mentira, porque sabemos que hay una permisión para, como se puede decir, mentir en el judaísmo, que es cuando para hacer la paz. Hacer la paz, pero que a mí me parece, por la continuación del texto, que después el próximo Pazuk me habla de que, me dice, me dice que no haga, que una persona no tiene que tomar coima, mordida, dinero, cuando va a juzgar a alguien, porque dice esto, va a enseguecer a las personas que ven, y va a transversar las palabras de los justos. Esto dice este Pazuk, que es el Pazuk G, Telocho. Que tiene que ver con mentira también. Tiene que ver con mentira, pero todo el contexto acá es de el juicio. Porque al principio dice, un Pazuk antes, el Pazuk 6, dice, no inclines el juicio, el juicio de un pobre cuando está peleando. Se está hablando de algo dentro del juicio. O sea, hay que ser la verdad, no importa si el que está siendo juzgado es un pobre, ah, no, es un pobre, hay que darle la razón, no, es una persona. Hay veces que, es muy interesante la sociedad, a veces por defender a una persona yo daño a otro. Bueno, acá en Israel... Rashi trae acá, perdón que te paro en el medio. Sí, sí, sí. Realmente uno de los ejemplos que se traen acá, es una persona con un juez que ve que el rico está perdiendo el juicio, y él dice entonces, mira, llega para el rico, y dice, mira, yo voy ahora, llega para el pobre, y dice, mira, no es un respeto para el rico que pierde el juicio, yo voy a darle a vencer, y después, después del juzgamento, ese te va a pagar. Claro, solo que para afuera las personas no tengan un desrespecto por el juicio. Dice, no, eso también es Milvar Shekertil, que también estás haciendo algo que es enganador para el pueblo. Como que en la sociedad, todas las personas tienen que poder ver la opción esta de que la justicia es verdadera, y que el juez, tal vez, no, el juez y los testigos se alejan totalmente de la posibilidad de que sean mal entendidos, tal vez. Y hay algo más que este mismo capítulo trae en el primer versículo, y que también tiene relación con esto, por esto quiero traerlo, que dice acá en hebreo, como que uno no tiene que elevar el nombre de Dios en vano, pero la traducción, a veces eso es lo interesante, que se puede interpretar de una manera u otra, porque también está acá la explicación de Onkelus, que es la traducción de la Toralte al Arameo, y que dice, ya ves algo en vano, entonces uno puede pensar, bueno, que uno no tiene que escuchar algo en vano, tal vez puede tener que ver con el nombre de Dios esta prohibición, pero ¿cómo traduce a Onkelus? Dice, no escuches palabras o rumores de mentiras, o sea, cuando hay gente que está un rumor, mentira, cosas de peleas, me está diciendo, Onkelus, uno no tiene que escuchar esto, uno tiene que tratar de alejarse, porque a veces en la sociedad hay muchas cosas dando vuelta, y depende qué es lo que dejo entrar dentro de mí, no todo lo que esté dando vueltas, la gente dice, bueno, me vinieron a contar, no, esto a veces uno no quiere, Rashi también trae el Perush de Onkelus, y acá dice que esto es una advertencia para el que acepta cuando habla mal de los demás, y para el juez, que no escuche lo que está diciendo una de las personas que está siendo juzgada, hasta que no esté la otra persona enfrente de él, o sea, si alguien quiere hablar, Meir, me quieres hablar de Moshe, no hay problema, espera que Moshe llegue acá, y todo lo que quieras decirme de Moshe, dilo. Y más una vez, porque si no, la presentación de la propuesta de este juicio va a ser equivocada. O puede ser mentira lo que uno está diciendo y el otro no tiene la posibilidad de reagir. Esto está diciendo que en la sociedad a veces tenemos que dar la oportunidad a todo el mundo también de defender su buen nombre, y de no que se estén diciendo todo tipo de cosas sobre él. Y me parece que cierra muy interesante de que, si estamos hablando que esta para allá se llama Mishpatim, que Mishpatim serían leyes, y cuando hablamos de justicia, de todo el tema, lo más importante es que las personas sientan que la sociedad actúa de una manera justa, que los amigos actúan de una manera justa, y que todos se les dan las mismas posibilidades. Como habíamos dicho, ¿no es cierto?, que dice que no hay que inclinar el juicio del pobre, porque también al rico se merece justicia, por más que tenga dinero. Entonces eso es lo interesante de acá, tal vez me parece. Para completar, que tengo una prueba filosófica también, ¿cómo la persona, como fue creada en la imagen de Dios, también procura la verdad todo el tiempo? Imagínate, me parece, yo tengo, trago ejemplos, por ejemplo, de una serie que había en televisión, de la jornada en las estrelas, ¿te recuerdas? Había un programa, Star Trek. Ah, sí, Viajes a las estrellas. Viajes a las estrellas, en portugués se llamaba Jornada. ¿Tú? Las estrellas, se dice jornada también, ¿no? No, jornada es día en español. Ah, entonces, Viajes a las estrellas. Y había una vez una persona que era una persona físicamente limitada, y encontraron con seres de otro planeta, que le ofrecieron ponerlo en una posición de ilusión, para que se pueda sentir que está andando, caminando, viviendo bien. O sea, adormecerlo, ponerlo en una posición que está, ¿quieres o no quieres? Y es una pregunta muy interesante. Haz de Jornada, una persona que es limitada, no puede caminar. Y usted propone a él, te adormezo ahora, te pongo sueños que puedes andar todo el tiempo. ¿Va a concordar o no? Sí, si uno va a estar de acuerdo, depende quién. Hay personas que prefieren estar en una ilusión. Me parece que hay que llegar a una posición muy, muy extrema, para estar dispuesto a vivir una vida de mentiras. Que la tendencia de la persona es decir, ok, la vida es dura, pero es la verdad. Yo quiero vivir la verdad, no quiero mentiras. No quiero que... Hay personas ricas que dicen, mira, todos me tratan bien porque estoy rico. Yo quiero la verdad, lo quiero que... ¿Por qué? ¿Qué te importa? No, yo quiero que sean verdaderas conmigo. Yo quiero sentir que cuando me hablan bien, están realmente teniendo la intención de hablar bien. Que no sea una mentira. Se ve que la esencia del alma de la persona no procura el placer, procura la verdad. Es algo muy, muy íntimo dentro del alma de la persona del hombre. Por eso Dios también ordena a nosotros, para poder cuidar de esta virtud que tenemos tan importante para nosotros, para ustedes son un Shabbat Shalom. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!